Bien, estamos en contacto con Fernando Larraín, presidente de la Asociación de las AFP, para hablar y analizar todo el proceso que se está llevando a cabo con el retiro del 10% de los fondos. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por acompañarnos. Buen día. Hola, Gonzalo. Muy buenos días. A ver, en primer lugar, Fernando, aprovechar si nos puedes comentar los datos actualizados que ustedes manejan dentro de la asociación respecto al proceso en cuanto a la cantidad de solicitudes hechas ya y también las respuestas, ¿no? Rechazos o aprobaciones que se han dado desde ayer. Sí, llevamos ya una semana desde el jueves pasado que empezaron a recibir las solicitudes del retiro del 10%. A la fecha, aproximadamente 8 millones de afiliados y afiliadas del sistema previsional han ingresado su solicitud. Y tal como hemos ido informando en los procesos, las personas que ingresaron su solicitud el jueves 30 y el viernes 31, tanto el día de ayer como el día de hoy, están recibiendo información respecto de su solicitud fue aprobada o en caso de haber sido rechazada, las razones por las cuales fue esto para que puedan corregirlo y entregar una nueva solicitud. ¿El porcentaje de personas rechazadas sigue siendo bajo? ¿Estamos hablando de más o menos un 5% de las solicitudes? Sí, efectivamente está en torno a un 5%, es un porcentaje bajo respecto del porcentaje total, pero como está una operación inédita en el país por la cantidad de personas y transacciones involucradas, el 5% de 4 millones de personas siguen siendo varios miles de personas. Por lo tanto, las administradoras estamos trabajando fuertemente para poder acercarnos a cada uno de esos afiliados para poder arreglar y que ellos puedan corregir también los datos que fueron ingresados con algún error o bien si es que hay algún tema particular con alguna otra institución poder corregirlo. ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes o razones de rechazo? ¿Cuáles han sido las principales fallas que se han reiterado? Hay distintas fallas, pero las dos principales son... Una tiene que ver con que el depósito tiene que ser una cuenta personal y hay varias personas que decidieron hacer el depósito a una cuenta bi-personal o a cuentas de terceros, por ejemplo. Y en esos casos, al no coincidir la cuenta ruta, la cuenta corriente con el ruta ingresado, esa es una causa, por ejemplo, de rechazo, tiene que ser a una cuenta personal. Y lo segundo es que ha pasado en varios casos respecto a los carnets que estaban vencidos. Y lo que ha pasado ahí es que muchas personas tenían sus carnets vencidos, pero cuando se les venció iniciaron el trámite de poder sacar una nueva cédula y claro, por temas de pandemia o distintas razones, nunca fueron a buscar esas nuevas cédulas, pero al emitir la nueva cédula, el registro civil tiene que anular la cédula anterior. Por lo tanto, en esos casos también ha sucedido ese tipo de situaciones. Claro, y ahí el problema ha sido más del registro civil, porque también hemos tenido varios casos de personas que están en la fila que han tenido su carnets vencidos, pero que estaban dentro del año de la prórroga, porque claro, la autoridad fue bastante insistente ahí desde el Ministerio de Justicia, lo decía el propio ministro. No se preocupen porque el carnet, aunque haya vencido durante el año pasado, va a seguir vigente. Pero hay casos, parece, y más de algunos, en que de todas maneras se arroja el error, como si el carnet no estuviera operativo. Lo que pasa, Gonzalo, es que la gran mayoría de los casos que nosotros hemos detectado son casos de personas que habían solicitado una nueva cédula de identidad. Y en esos casos, al solicitar la nueva, la anterior, aún cuando podría tener esta extensión de vencimiento, queda por defecto anulada. Entonces, efectivamente, claro, yo creo que este es un proceso en donde nosotros lo dijimos al principio, para que pueda resultar de la mejor forma posible, se requiere la colaboración de muchos actores, y por eso que estamos trabajando con las distintas instituciones y entregándole la información a las personas para que puedan hacer un nuevo ingreso de solicitud del retiro del 10% en caso de que así lo necesiten. A ver, aprovechemos de darle esa respuesta a esas personas que hayan tenido el problema, Fernando. ¿Cuál es el procedimiento para hacer nuevamente la solicitud? Si es que me comunicaron que fui rechazado por los problemas que usted ha descrito, en términos de haber puesto una cuenta que no corresponde para el pago, o bien porque tengo este problema con mi identificación. ¿Cómo se hace nuevamente la postulación o la solicitud? Se hace igual que como hicieron la primera solicitud. Se hace por internet o de manera digital, o pueden llamar a algún call center si es que necesitan la asistencia telefónica, y pueden hacer la solicitud de la misma manera que la hicieron la primera vez. ¿En el mismo sitio? ¿Del mismo modo? En el mismo sitio, exactamente el mismo sitio, el mismo formulario. Lo que sí es que recordar que la transferencia tiene que ser una cuenta personal, no cuenta de terceros, sino va a volver a arrojar el mismo rol. Perfecto. ¿Cómo va el cruce de datos de la información con el Poder Judicial para efectuar las retenciones por el pago de pensiones alimenticias? ¿Ya se manejan los datos? ¿Eso ya las AFP lo tienen en sus manos? ¿Porque ya estamos a puerta del primer pago en los días de la próxima semana? Sí, nosotros hemos estado trabajando estos días fuertemente con el Poder Judicial. Efectivamente estamos procesando los datos, todavía nos falta entrega a la información, y sobre todo las administradoras, no pueden retener porque sí o porque no. Tiene que haber una orden clara por parte del Poder Judicial para aquellos casos que haya que retener en caso de pensión alimenticia. Y ahí es muy importante que el Poder Judicial nos entregue la información en las distintas etapas que tienen las distintas demandas, porque algunas ya están con cautelares, otras no están. ¿Cuáles son aquellos casos en los cuales tiene que haber retención de manera tal que las administradoras lo puedan hacer? ¿Y cuán atrasados están con esa información? Porque si esta información no está disponible en los próximos días, ¿hasta cuándo tienen fecha a tope ustedes para procesar esa información? Porque a lo mejor muchos deudores, porque esto no se actualizó, porque no llegó la información, van a poder cobrar en su primera cuota sin tener ningún tipo de descuento, porque en definitiva no estuvo el cruce de datos, ¿no? Bueno, ese cruce, por eso es fundamental que el Poder Judicial diga qué hacer con aquellas, sobre todo con aquellas causas que no están falladas. Y eso es fundamental que lo hagan lo antes posible. Efectivamente, estos son, como se ha dicho, alrededor de más de 200.000 causas. Claro, eso tampoco va a entorpecer el trabajo de toda la cantidad de pagos que hay que hacer, que en el primer caso van a ser alrededor de 3 millones, ¿no es cierto?, hasta el día 13 de agosto. Por lo tanto, estamos trabajando en los dos frentes. Primer frente, poder ir validando para poder hacer los pagos de todas aquellas personas que no tienen ninguna demanda ni ninguna probabilidad de retención. Y junto con eso, en aquellos casos en que no hayan fallos, estamos esperando el fallo final del Poder Judicial para que nos diga si es que hay que retener o no retener y cómo se hace eso para que también se pueda avisar la ciudadanía de manera transparente y clara en este proceso. Sí, quiero volver un paso atrás respecto a las fallas que produjeron los rechazos en las solicitudes. He leído que particularmente se han concentrado en algunas AFP los problemas de rechazo. Cuprum, entiendo, es una de ellas. ¿Por qué se produjo eso? ¿Por qué hubo más rechazos en unas AFP que en otras por el tema de la documentación? No, mira, lo que pasa es lo siguiente. La tasa de rechazo es bastante parecida entre todas las AFP. Las que presentan una pequeña tasa de rechazo mayor son las administradoras que en su momento se ganaron las licitaciones y que tienen dentro de su cartera afiliado una población migrante bastante grande y ahí efectivamente hay algunos temas de cruce de datos que se han ido resolviendo. En el caso particular que tú mencionas de AFP Cuprum, probablemente, o sea, lo que pasó es que AFP Cuprum fue la primera en informar. Por lo tanto, puede ser la sensación de que los casos hayan estado radicados en esa AFP, pero la verdad es que las tasas de rechazo son bastante homogéneas en todas las AFP. Lo otro que quería preguntar es en torno a lo que ha pasado con la AFP Modelo, que notificó la retención por pensión alimenticia a personas que a todas luces no tenían nada que ver, mujeres o personas que no tenían ni siquiera hijos y fueron notificadas como que la pensión, o sea, que la devolución del 10% quedaba retenida. ¿Qué pasó ahí? La información que yo tengo es que AFP Modelo está rectificando ese envío de correo en transacciones de un millón y medio de personas. Hay complejidades y, por lo tanto, efectivamente, se envió un correo a personas que no lo debieran haber recibido y lo que yo entiendo es que AFP Modelo está contactando a cada una de las personas que recibió ese correo y rectificando la información de manera rápida. Pero, ¿aún no envía las confirmaciones del todo? ¿Están como fuera de plazo ya, no? No, ellos están enviando las confirmaciones, han estado enviando desde ayer las confirmaciones, ahora, los casos particulares de cada administradora los tiene que ver cada administradora en particular y aquí está la superintendencia de pensiones que está regulando el proceso para poder hacer auditoría respecto de estas cosas y determinar, efectivamente, si están en los plazos o no. Fernando, ¿usted pudo conversar con los ejecutivos de Modelo en torno a entender qué pasó acá? Porque es bastante extraño, o sea, notificar a una persona, a un hombre que no tiene hijos, o a mujeres, ¿verdad? ¿Cómo ocurrió este error? ¿Le dieron alguna explicación? Primero, yo he conversado con la FP, a quien tienen que darle la explicación, la FP es al regulador, y el regulador determinará si las explicaciones entregadas son correctas o no. Lo que sí, Gonzalo, y nosotros fuimos, yo creo que bien responsables desde un comienzo, decir que este proceso, que tenía potencialmente 11 millones de personas, que ya 8 millones lo han hecho, es un proceso inédito respecto del tema operativo, logístico y financiero. Y por lo tanto, en un proceso grande, sobre todo con la velocidad que se tuvo que hacer, acuérdate que tuvimos muy pocos días para poder implementar esto completamente, iban a haber problemas. Y en los casos que están habiendo problemas, como en este caso particular, lo importante es rectificarlos y rectificarlos de manera rápida. Sí. Ahora, ¿qué visión tiene respecto a cómo se ha dado el proceso? Porque, a ver, si bien era un proceso inédito, con diversas complejidades, acá ha habido varias AFPs que el proceso ha sido realmente fantástico. O sea, no han generado casi ningún problema. De hecho, la gente a mí me ha escrito, me ha dicho, oye, me amore cinco minutos, me ha funcionado todo estupendo, desde el primer día incluso. No voy a dar el nombre de ninguna para no hacerle publicidad. Pero, ¿qué pasa con Modelo? Me pregunto como representante de la organización, porque Modelo ha tenido problemas desde el inicio. Primero fue pedir una foto que no correspondía, después tuvieron un tremendo problema con el servicio del soporte web. Ahora vienen con este otro problema, o sea, realmente es llamativo. Bueno, lo que pasa, Gonzalo, yo creo que tú lo dices bien. Este es un proceso que para la gran mayoría de las personas ha sido un proceso que ha resultado de manera simple, ágil, hasta ahora eficiente. Nos queda todavía la parte de pago, que es una parte muy, muy importante, y por lo tanto después vamos a poder hacer las evaluaciones específicas. Ahora, respecto del caso de alguna AFP en particular, es parte de los ejecutivos de esa propia administradora quienes tienen que velar o poder dar las explicaciones correctas de cada caso. La verdad es que yo efectivamente soy representante de las administradoras que participan en la asociación AFP, pero en la cantidad de casos particulares que tiene cada administradora, le corresponde a cada una de ellas poder entregar la información específica. Sí, sí. Bueno, se entiende y tiene bastante lógica. El problema es que Modelo solamente se ha remitido con todas las fallas que ha tenido a entregar comunicados o hacerlo por soporte. Antes no hemos visto un vocero. O sea, ha sido muy distinta la postura que han tomado las administradoras para enfrentar los inconvenientes. Cito el caso de Provida, que me tocó personalmente entrevistar a su gerente general. Él ofreció disculpas directamente, inmediatamente, habiéndose producido hechos que impactaran a sus afiliados. En el caso de Modelo no ha sido lo mismo. Entonces, como representante de las administradoras, ¿hay molestia con el desempeño de AFP Modelo respecto a sus pares? Yo creo que en el caso particular de AFP Modelo efectivamente han tenido más complejidades y hay distintas razones que pueden explicar ese proceso. Ellos ya llevan procesado más de un millón y medio solicitudes también, han ido avanzando en estos procesos. Obviamente que a todos nos hubiera gustado que este proceso primero hubiera tenido más tiempo para poder evitar los errores y ojalá haber disminuido al máximo las complejidades. Pero no, para la gran mayoría de las personas este ha sido un proceso exitoso. Nosotros desde la asociación de AFP también hemos hecho un esfuerzo y todos los trabajadores y las administradoras para que este proceso sea lo más simple y expedito también para las personas. Y desde esa perspectiva bueno, yo creo que va quedando queda de manifiesto también en este proceso del retiro así como queda claro que los ahorros previsionales son de los trabajadores y los ahorros están ahí que también en respecto de las administradoras de fondos de pensiones independientes de distintos puntos las administradoras compiten por distintos atributos y uno de los atributos tiene que ver con el precio pero hay otros atributos que tienen que ver con calidad de servicio con temas de rentabilidad con distintos otros procesos en los cuales efectivamente hay diferencias por eso que las AFP son distintas entre sí y cada una toma definiciones que finalmente las personas les pueden parecer correctas o no correctas y esa es una definición de cada persona respecto de evaluar el comportamiento de la AFP en la que cada uno está. O sea, tal vez por primera vez en la historia reciente muchos clientes, muchos afiliados van a darse cuenta de cómo le respondió su AFP y a lo mejor esta imagen negativa por un mal servicio por los errores va a significar que veamos movimiento entre afiliados que a lo mejor se van a cambiar a otras AFP porque quedaron insatisfechos por este servicio en esta oportunidad porque en general de las AFP las necesitamos cuando nos jubilábamos nunca las necesitamos mucho entre medio ¿esta es como la primera prueba de fuego? Mira, la verdad es que cuando uno mira la cifra de personas que se traspasan entre AFP el año pasado hubieron alrededor de 600.000 personas que se traspasaron de una AFP a otra por distintas razones en el sistema previsional chileno las personas tienen la posibilidad y la libertad de elegir en qué AFP puedan estar y cada uno va a tomar las definiciones que mejor le parezcan en base a distintos criterios yo creo que aquí todas las administradoras y los más de 7.000 personas que trabajan en cada una en total en las administradoras han hecho un esfuerzo grande por tratar de hacer este proceso lo mejor posible obviamente que hay en algunos casos problemas puntuales que se tienen que ir resolviendo creo que ahí lo correcto es rectificar y poder resolverlo lo más rápido posible pero de nuevo creo que esto hay que mirarlo en la estructura general en donde para la gran mayoría este ha sido un proceso que tal como tú lo dijiste se resolvió en 2, 3 minutos viene otra etapa del proceso y se van a sumar nuevos actores esto ya con lo que hemos hablado hemos visto que se ha requerido el registro civil se ha requerido distintas instancias para ir coordinando el cruce de datos el poder judicial pero ahora viene el momento del pago Fernando y ayer leía que la asociación de bancos planteaba también su preocupación para que esto funcione bien de que todos los datos estén lo suficientemente limados chequeados todo bien afinadito aceitadito para que la próxima semana cuando empiece el proceso de pagos no hayan inconvenientes no haya rechazo no haya problema ¿está lo suficientemente aceptado ese trabajo en conjunto con por ejemplo los bancos? mira aquí efectivamente viene un desafío grande en todos los bancos principalmente en banco estado además que va a tener muchas transacciones y claro sí de nuevo este proceso fue muy rápido y uno siempre le gustaría tener todo esto muchísimo más aceitado y más perfecto pero finalmente a veces lo perfecto enemigo de lo correcto y de lo bueno y por lo tanto nosotros hemos estado trabajando muy fuertemente en reuniones cotidianas con los bancos para poder ir validando los procesos y de forma tal de que en los días de pago llegar en tiempo y forma adecuada y estamos confiados en que así va a ser muy bien Fernando Larraín muchísimas gracias por acompañarnos en el canal 24 horas que tengas una buena jornada muchas gracias buen día